Nicolás, Barret dice que el PLD hay que renovarlo, que debe renovarse, que tienen 20 años las mismas autoridades, que hay que dar paso al relevo, ¿qué piensa Nicolás? Totalmente de acuerdo con Carlos Amarate Barret, inclusive para nadie es un secreto que el ministro pretende ser candidato, le gustaría ser candidato a la presidencia de la república, y más que candidato, le gustaría pues ostentar el puesto y no solamente el PLD, todos los partidos deberían de renovarse, porque vemos un PRM que mira que Hipólito está aspirando a ser el candidato presidencial, pero bueno, vemos otros partidos que siempre son los mismos candidatos, entonces ojalá, pena, que esto se va a quedar solo en un cliché, solo se va a quedar en palabras y que veremos para el año 2020 prácticamente los mismos candidatos. Si hablamos a la gente, lo que dice el licenciado Carlos Amarate Barret, que hay que renovar, yo creo que no se ha renovado el comité político, ni se ha renovado el comité central, pero tampoco la dirección local de Moque, la misma gente de hace antaño, es decir, ¿de qué renovación podemos decir se puede hablar ahora? Yo creo que sí, es una renovación, pero respetando los congresos, que nunca se cumplen y se respetan al interno del partido. Y ahí está la prueba, ya comienza la lucha de interés a lo interno y eso es peligroso en cualquier partido, el que sabe historia de política. Vemos el PRD en el pasado, vemos cuántos partidos han salido del PRD, en el, en el, no recuerdo la fecha exacta, hubo una disidencia a lo interno del partido, pero rombo vivo, tuvieron que irse todo, ahí estaba Necesa de Marmolejo, ahí estaba Fiallo, había unos cuantos que se fueron, por la pugna, por el poder, por agarrar. Yo creo que lo que tenemos que hacer en la República Dominicana es un partido, donde la gente pueda trabajar con dignidad, con respeto y que el país pueda crecer. Nadie está esperando que le lleven una botella. ¿Puede decir que PLD no tiene dignidad? Según lo que usted dice. ¿No tiene? ¿Dignidad? No, no digo eso. Ah. No digo que no tiene dignidad. Normal, imprimido. Hay que retomar, sí, hay que retomar el camino porque la seriedad siempre es válida. La seriedad nunca te la vas a que encara nadie a ti. Que tú seas honesto, la honestidad y la lealtad son dos valores intrínsecos del ser humano.